Cuando padres de familia son deportados a sus países quienes más sufren son los hijos nacidos en Estados Unidos. El caso de Anthony y miles de niños que como él tuvieron que irse con sus padres deportados a un país que no conocen, arrancados de sus escuelas, de sus amigos, de un sistema escolar completamente diferente y con un nuevo idioma. Raúl Torres también nos cuenta sobre los más de un millón de estadounidenses que por otro lado buscan vivir en México después de su jubilación. Su única respuesta son lágrimas. Solo tiene siete años. Anthony fue arrancado de su tierra, de su escuela, de sus amigos. Hoy convive con niños que no hablan inglés. Nació en Estados Unidos pero su madre lo trajo a México cuando la deportaron. Yo nada más les digo que le echen ganas a la escuela, que me ayuden porque pues no van a estar sin escuela. Kalina vivió 17 años indocumentada en los Estados Unidos. Ahora vive en Reynosa, Tamaulipas. Anthony es parte de los casi 600 mil niños estadounidenses que viven en México, la mayoría con sus padres deportados. Mi mamá no tenía papeles y estábamos separados de ella. Eunice y su familia vivieron lo mismo. Cuando deportaron a Noemí, su mamá, sus hijos la acompañaron. Les tomó meses ir a la escuela. No tenían documentos válidos. Nos ponían al corriente en una clase y así podríamos nosotros estar al corriente desde todo lo que hiciéramos. Pero son malos adultos estadounidenses que viven en México. Junto a los niños suman más de un millón y medio. Y es una cifra que va en aumento. Ajijic, en Jalisco, es un paraíso para los estadounidenses. Dicen que por su clima, porque todo es más barato y porque, aseguran algunos, están lejos de Donald Trump. Y ahora con la política de Trump, pues está muy dividido el país. Así que esta tierra es la opción para los migrantes que llegaron del norte. México, Raúl Torres, Noticias Telemundo. Mire, la grave crisis social y política en Venezuela y la violencia en México nos hace a los medios de comunicación muchas veces no poner tanta atención a lo que está ocurriendo en otros países de la región, como la crisis política de Nicaragua, por ejemplo. Comenzando hoy y dentro de las próximas semanas, le voy a presentar una serie especial sobre la crisis que se vive allá en Nicaragua y que ha hecho que miles de nicaragüenses salgan huyendo de su país a refugiarse en otras naciones, en especial Estados Unidos. Muchos de ellos han escogido Indiana como su nuevo hogar. En esta primera parte habla Rafael Solís, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y amigo de la pareja presidencial y cuya renuncia a su cargo causó gran sorpresa a los aliados del régimen que hoy lo acusan de traidor. Desde Costa Rica, donde hoy está exiliado, nos cuenta el porqué de su salida en medio de la crisis social y política que enfrenta el país. Leana Astorga tiene los detalles. Nosotros nos metimos por ideales hace 40 años a una revolución y a votar a Somoza y después terminamos en esto, en otra dictadura. Rafael Solís fue uno de los hombres de confianza y del círculo de poder del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta, Rosario Murillo. Sí fui muy amigo de ellos, bueno, hasta fui padrino, pues de ambas bodas. Además de su amigo, Solís fue considerado pieza clave de Ortega y Murillo en materia de justicia, hasta que el 8 de enero renunció públicamente a todos sus cargos. ¿A qué se debió su renuncia en este momento? Los sucesos que se dieron en el 2018, el uso excesivo de la fuerza produjo una gran cantidad de muertos, a contrario de propuestas que yo había intentado hacer, de buscar una solución política, factores de conciencia, a pesar que tenía más de 40 años de estar dentro del frente. Solís desmintió la tesis que el gobierno de Ortega ha dado a sus seguidores sobre la crisis que vive el país. Fue una rebelión popular, pues bastante espontánea, que surgió y se fue desarrollando y que tuvo una respuesta que no fue proporcional. Combates totalmente desiguales, pues, como se ha dicho, los disparos eran a la cabeza, al corazón o a la nuca, pues, y no había tal golpe de Estado, pues nunca lo hubo para mí tal golpe de Estado. Sí existe un Estado de terror impuesto por los paramilitares, por la fuerza de la policía que patrullan con ellos todas las ciudades. ¿Cuál es su responsabilidad política en todo este proceso? Mi responsabilidad es estrictamente política, pues. He tenido que reconocerlo. El tema de la reelección abrió una puerta que no se dio de haber abierto. El exmagistrado se arrepiente de uno de sus dictámenes más importantes para Ortega y Murillo. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el 2009, que puso fin a los límites del periodo presidencial y le permitió al mandatario permanecer indefinidamente en el poder. Debo de asumir esa responsabilidad por razones, obviamente, morales. A mí me correspondió coordinar la comisión dentro de la Corte que consideró, pues, que el artículo debía ser declarado inaplicable. Fue un error. En su carta de renuncia, Solís responsabilizó a Ortega y Murillo del derramamiento de sangre del último año y, además, los acusó de encabezar un régimen totalitario y cruel. Una dictadura con características, como lo dije en mi carta, pues, hasta con remembranzas de monarquía, pues, porque el poder es absoluto, pues, nada más que, en este caso, de dos personas, pues, con dos cabezas, pues. La próxima semana, la segunda parte de esta serie de reportajes sobre la crisis en Nicaragua. Una pausa, regresamos con más en contexto.